Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos tallarines con huevo. Para esto necesitamos dos cebollas, cuatro tomates, cuatro dientes de ajo, cuatro huevos y nuestro pimiento licuado que les enseñé en un momento a cómo tenerlo, yo lo tengo en una bolita de hielo, está descongelándose. Si no saben cómo hacerlo, ahí les dejo un link, cómo preparar su pimiento licuado. Lo primero que hacemos es pelar nuestro tomate y lavarlo para retirar todas las pepas. Lo mismo con la cebolla, pelamos y lavamos. Ahora vamos a proceder a picar. Lo hacemos lo más pequeño posible en cuadritos. Tiene que quedarles así más o menos. Lo mismo hacemos con todo nuestro tomate. Ahora picamos toda nuestra cebolla en cuadritos. Ahora molemos nuestros ajos. Ponemos un hoyo con agua hirviendo y una vez que hierva ponemos nuestros fideos. Y movemos para que no se pegue. Dejamos que hierva durante cinco minutos. Pasados los cinco minutos, apagamos el fuego y lo vamos a tapar para que termine de cocinarse con el vapor por diez minutos. Ahora vamos a hacer el adrezo. En una olla caliente colocamos aceite. Añadimos nuestra cebolla picada. Toda nuestra cebolla. También nuestro adrezo ya molido o picado. Lo debemos a mezclarlo para que no se pegue y no se queme. Hasta que nuestra cebolla esté transparente. Añadimos pimienta, comino al gusto. Me estaba olvidando la sal. Añadimos también sal al gusto. Mezclamos. Dejamos unos dos, tres segundos que se mezclen los sabores de la pimienta, el ajo con la cebolla y colocamos tomate. Mezclamos. Añadimos nuestro pimiento licuado. Mezclamos. Y dejamos cocinar por cinco minutos. Pasados los diez minutos, escurrimos nuestros fideos. Que ya están. Si tienen un colador, se les va a hacer más fácil. Pero como yo no tengo, entonces sí, lo hago con la mano. Ahora batimos nuestros cuatro huevos. Con la ayuda de un tenedor, comenzamos a batir. Si ustedes tienen un batidora, también lo pueden hacer con eso, para que se les haga más fácil. Pero con un tenedor, ya lo hemos terminado de batir. Por último, añadimos nuestro huevo que recién hemos batido. Todo nuestro huevo batido. Le vamos a sacar todo el higiene. Pasados los cinco minutos, apagamos el fuego y mezclamos. Mezclamos nuestros fideos. Muy bien, ya están listos nuestros tallarines rojos con huevo. Ahora vamos a probarlo. Lo he acompañado con papitas ancochadas. Está delicioso. Lo recomiendo que lo hagan en casa. Es económico. Y les va a resultar para toda la familia. Me apoyarían mucho con su suscripción. Suscríbanse. Bye.